Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis yo soy Mary y en el vídeo de hoy os llevo conmigo a la tienda Action a ver las novedades de Navidad que hay un montón. Action es una tienda low cost que a mí me encanta porque encuentras auténticas maravillas a precios increíbles así que espero que abran muchas más porque merece muchísimo la pena. Así que vamos a empezar por estos cascanueces que son de 38 centímetros como veis hay dos modelos diferentes el de madera cuesta 4,95 y el de cerámica 5,95. Este es el de madera que a mí personalmente me parece súper bonito y natural pero se me ocurre que también lo podríamos pintar a nuestro gusto y sería una actividad muy chula para hacer en una tarde de Navidad. También podemos encontrar estas velas en forma de bola de Navidad por 3,99 que están disponibles en diferentes colores. La verdad es que este tipo de velas las tienen en diferentes tiendas pero nunca las había visto a este precio. Creo que es un precio buenísimo porque ya veis que tienen un buen tamaño, son bastante grandes y además son velas aromáticas. Esta casita de aquí al lado es un quemador de conos de incienso, vienen 30 conos incluidos, el cono se pone dentro de la casita y el humo sale por la chimenea. Por lo que veo aquí hay dos modelos diferentes, no os puedo decir el precio porque no estaba marcado pero siendo Action seguro que no es caro. Si os gustan las manualidades tenemos estos packs de pintura con diamantes de Navidad, es de 40 por 60, cuesta 4,99 y hay diferentes modelos. Yo esto no lo he probado nunca pero tiene que ser muy relajante. También hay pegatinas en 3D que tienen como un poquito de relieve, cada pack cuesta 79 céntimos, a mí me encantan los stickers, las pegatinas, me encantan. Y hay diferentes modelos, mirad que chulos, hay un montón, este es precioso, es uno de los que más me han gustado y bueno además es tan genial de precio. Este trineo de madera cuesta 5,95 y tiene un tamaño de 40 por 14 centímetros, además tiene un poco de purpurina dorada que le da un toque muy bonito. También hay gnomos en diferentes modelos, por ejemplo este de 70 centímetros que es bastante grande por 9,95 y estos que están sentados por 5,95 y están disponibles en diferentes colores. Mirad, esta corona está hecha con bolas de Navidad, es de 35 centímetros de diámetro y cuesta 6,95. Me ha parecido original y diferente a lo que se suele ver y bueno pues como veis hay diferentes tonos, está en tonos dorados y rojos y por ahí tenemos otra en otros colores. Y aquí tenemos una corona más tradicional por 8,95, además es una corona preciosa con piñas, nevadita, muy bonita para decorar alguna puerta o ponerla en la pared. Hay diferentes modelos, como veis este es otro modelo, no tiene tanta nieve, a mí el primero personalmente me ha gustado más. Este es otro modelo con algún toque en rosa, no sé, creo que son muy bonitas y se ven de buena calidad para su precio. Los cartelitos de madera para la decoración navideña no pueden faltar, estos cuestan 1,87 y están disponibles en tres modelos diferentes. Lo que más me ha gustado es la combinación de colores tan clásicos de la Navidad como el rojo y el verde con la madera. Y por aquí he visto esta figura del Belén del nacimiento de madera por 4,99. Esto me ha gustado porque en todas las tiendas hay decoración de Navidad pero cuesta mucho encontrar decoración del nacimiento. Seguimos con este adorno para colgar, es como un peluchito, es una lechuza y tiene la cuerda para poderlo colgar en el árbol o donde queramos y tiene un precio de 2,79. Aquí al lado tenemos este gnomo de peluche también de 25 centímetros, diferentes colores, aunque ahora mismo pues solo he visto este color y cuesta 1,99. Por aquí también como veis hay un montón de adornos de madera, de peluche, este arbolito de Navidad en madera por 2,79, hace 28 centímetros. Y bueno para decorar así alguna estantería, algún mueble, hay dos colores como veis este que es todo de madera y el que os he enseñado antes en tonos verdes. Tazas de Navidad a 3,29 cada una de 400 mililitros y hay diferentes modelos, la verdad es que son monísimas, tienen el asa dorada, esta del muñeco de jengibre me ha encantado, es súper bonita. Tenéis que tener en cuenta que este tipo de tazas no se pueden meter ni en el lavavajillas ni en el microondas, hay que lavarlas a mano. Esta de los bastoncitos de caramelo, la verdad es que todas son muy bonitas y están muy bien de precio. Velas aromáticas por 2,49 por lo que veo aquí hay dos aromas diferentes, esta y la que veis con la etiqueta roja que solo hay una. Y para mi gusto es la que huele mejor, la de galletas de jengibre, esta de aquí huele increíble. Además vienen con esta cajita que es ideal si queremos hacer algún regalo. Velas de árbol de Navidad son velas LED, no son velas reales aunque la figura está hecha de cera, mirad que bonita. Están en diferentes colores, en dorado, en verde, en blanco, bueno, este tipo de velas están ahora en un montón de sitios pero creo que esta es la tienda donde las he visto mejor de precio. Estos packs de velas creo que están genial de precio, cada pack cuesta 7,95 y vienen 7 unidades de diferentes tamaños. Creo que esto es un básico, yo por ejemplo gasto mucho este tipo de velas para los jarrones cilíndricos que tengo de cristal y también las tenemos disponibles en color rojo. Estos platos son como de plástico, hay dos modelos, estos de aquí que tienen dibujitos de Navidad y bueno pues motivos navideños, hay diferentes diseños y diferentes modelos. Y estos de aquí cuestan 1,67€ la unidad, en cambio estos que son lisos, cada uno cuesta 1,32€ y hay en diferentes colores, en rojo, en dorado y en plateado. Y los podemos utilizar para poner mesas bonitas en Navidad o como centro de mesa. Por 2,49€ tenemos esta figurita del buzón navideño, es muy mono la verdad, no es muy grande, es pequeñito, es para poner un detallito en algún sitio. Y después tenemos estas cintas estampadas de Navidad por 0,99€ la unidad y como veis hay diferentes modelos. Más gnomos por aquí, estos son de 14 centímetros, son de madera aunque tienen la barba y el sombrero de pelito y cuestan 1,79€. Y por 2,79€ estas figuras de madera del caballito y el perrito. Más cositas, por 4,49€ tenemos estas figuras de peluche, son como de peluche de angelitos de diferentes colores. Y he visto que tenían guirnaldas con luces, tienen luces. No sé cómo quedarán puestas pero tienen muy buena pinta y además están muy bien de precio. Cuestan 7,95€ y para decorar algún mueble, algún aparador, creo que tienen que quedar muy bien. Velas de té con purpurina muy festivas, cada paquete cuesta 0,99€ y hay 6 unidades y están en diferentes colores, en plateado, en negro, en rojo y también en dorado. Esto de aquí son bolas de navidad, las típicas bolas de cristal que llevan purpurina. Son muy pequeñas pero la verdad es que son monísimas, hay diferentes modelos y cada una cuesta 1,17€. Y por aquí tenemos un elfo para colocar en una estantería con las piernas colgando, así sentadito, que cuesta 2,99€. Desde luego si os gustan las lucecitas aquí tenéis un montón de cosas, como por ejemplo estos regalos con el lazo, cada uno cuesta 4,79€ y está en plateado y en dorado. Bueno, más que plateado es como un blanco y mirad ahí detrás hay otro modelo más cuadrado, este de aquí delante es redondo y el de atrás es cuadrado, funcionan a pilas. Este árbol preciosísimo de cristal, también tiene luz LED y cuesta 3,99€, está disponible en diferentes colores, tiene la base en color dorado. Y este también lo he visto, si no igual, muy parecido en otras tiendas, bastante más caro, aquí está muy bien de precio la verdad. Y que me decís de estas casitas de cerámica, este me parece que no es el precio porque yo compré dos y cada una cuesta 4€ y algo, que también está muy bien, porque mirad el tamaño. Hay diferentes modelos y también tienen luz, funcionan a pilas. Después este juego de 3 velas LED con temporizador por 1,99€, tienen un color así como amarillito. Y este otro modelo de casitas de cerámica por 3,79€, tienen el tejado con purpurina así dorada, la verdad es que son muy bonitas. Yo tengo que confesar que soy una amante de este tipo de decoraciones, me encantan las casitas blancas de cerámica. Y estas últimas que os acabo de enseñar también tienen luz. Seguimos con estos arbolitos acrílicos transparentes que también tienen luz LED, cada uno cuesta 3,69€ y estos me recuerdan mucho a unos que os enseñé de Pepco hace unos días. Ahora mismo no recuerdo cuál está mejor de precio, sinceramente Pepco es una tienda económica pero me atrevería a decir que Action lo es todavía más. Bueno, esto también me pareció una maravilla, son como dos jarrones de cristal con luz y el pack cuesta 9,95€. Vienen dos de dos tamaños diferentes, luego tenemos estas cabinas de teléfono por 8,95€. Hay diferentes modelos y pesaba bastante porque como estáis viendo llevan agua dentro y bueno pues si le das la vuelta cae la purpurina. La verdad es que está muy bien y pesan bastante, ya os lo digo. Por 5,95€ tenemos este farolillo negro de metal con tres velas LED dentro de tres tamaños diferentes como veis. Y bueno, queda así como en la foto que están encendidas. La verdad es que tiene que dar una luz muy bonita. Y estos arbolitos son parecidos a los que os he enseñado antes pero estos son mucho más grandes. Son de 40 centímetros, mirad el tamaño. Y también son de cristal, tienen luz LED y de precio están muy bien porque cuestan 9,95€. Estos buzones decorativos me han parecido una maravilla. Cuestan 13,95€, también tienen luz LED y seguramente aquí en el vídeo no se aprecia pero son bastante grandes. Después tenemos este otro modelo de árbol con luz LED, también de 40 centímetros, bastante grande. Pero este cuesta 2,99€. Esto es un básico para cualquier decoración navideña, los pinitos, los arbolitos. Cada pack cuesta 2,49€. Vienen varios de diferentes tamaños, creo que vienen cuatro. Y están en verde y en dorado. Los verdes tienen ese efecto nevado tan bonito. Por 2,49€ tenemos estos otros de 21 centímetros que son de madera y hay diferentes modelos. Y también, como estáis viendo por ahí detrás, están en color blanco. Y estos mini árboles de Navidad vienen con las bolas y todo y la estrella arriba. Cada uno cuesta 2,69€ y hay diferentes colores. Para decorar algún mueble, en caso de que no tengamos espacio y queramos darle un toque navideño, tenemos este árbol de Navidad en el tiesto, que cuesta 5,95€ y podemos ponerle luces. Y estas cositas que he visto aquí, creo que a los peques les tiene que encantar. Porque mirad, es un pueblo navideño, con luces y demás, que todo esto de aquí, todas estas piezas, salen a 14,95€. Aquí pone que lleva 17 piezas y lleva luces. Y bueno, hay diferentes modelos. Aquí hay otro modelo con edificios en lugar de casitas. Bueno, creo que está muy bien. Esta bola de Navidad, que es enorme, cuesta 14,95€. Es de cristal y pone que tiene nieve y tiene música. No sé cómo sonará, pero tiene que estar chulo, ¿verdad? Y esta pieza de aquí cuesta 3,99€ y hay dos modelos. Una es un puente con arbolitos, farolas y tal. Y el otro es como una reja, una puerta. Pone que tiene luz. Esto supongo que será para hacer algún pueblito navideño o algo así. Esta bola de luz de cristal tiene un precio de 6,79€. Es de 15 centímetros de diámetro. Tiene un color así como ámbar, muy bonito. Y funciona a pilas. Solo quedaba esta. Supongo que tendrán que traer más. Y bueno, si queréis árboles de Navidad económicos, tenéis que venir aquí. Porque mirad, metro 80 por 29,95€. Este es verde normal, no es nevado ni nada. Y bueno, tienen diferentes... Tienen de 2,10€ también. Tienen diferentes tipos de árbol de Navidad. No sé cómo serán de calidad, pero de precio están genial. Esta bola enorme de luz es de 50 centímetros de diámetro. Tiene temporizador y cuesta 16,95€. Bueno, tiene que quedar espectacular. Esta es un poco más pequeña. Esta de cuánto es? De 30 centímetros. Tampoco está mal. Por 8,95€. Y luego están estos muñecos de luz. De 40 centímetros son enormes. De papá noel. Que cuestan 18,95€. Esto yo creo que es para decoraciones ya más de exterior, de balcones y demás. Bueno, cada uno lo puede poner donde quiera, por supuesto. Por 8,79€ tenemos este árbol de luces. Tiene 200 LED. Es luz cálida. Y pone que es para colgar. Bueno, lleva ahí la cuerdecita para colgarla donde queramos. Aunque si queremos también lo podemos apoyar en algún sitio. Tenemos cajitas para regalos. Mirad los precios. Muy, muy bien de precio. Hay diferentes tamaños, diferentes colores. Y vienen con su lacito y todo. Bueno, creo que son una monada de cajitas. Estas son las pequeñas. Que creo que cuestan 99 céntimos. Por lo que veo ahí. Y luego tenemos estas que son más grandes. Y bueno, están en dorado, en plateado y en este color así como rosado. Y también hay más modelos como por ejemplo este. Esto de aquí me pareció perfecto para regalar. No tenía precio, no estaba marcado así que no os puedo decir. Pero es un calendario de adviento de bombas de baño. Creo que es una idea original y diferente para regalar. Y de calendarios de adviento tenemos más. Por ejemplo este por 4,99€. Del dibujo del gatito. Aquí me imagino que viene chocolate. Como los típicos calendarios. Pues están de animalitos. Tenemos el gato. También por aquí debajo tenemos el del perrito. Bueno, hay diferentes modelos. Esta caja con bolas de navidad para el árbol. Diferentes colores, diferentes modelos. Me imagino que se venden sueltas. Lo que pasa que no pone precio. No están marcadas así que no os puedo decir. Por aquí tenemos más farolillos LED. Estos cuestan 17,95€. Son de 42 centímetros. Bastante grandes. Aquí tienen el botoncito este para probar cómo queda la luz. Aquí en la tienda hay mucha luz. Pero aún así ya podéis imaginar cómo quedan. Tienen los arbolitos dentro y el ciervo y demás. Y si os gusta hacer crochet. Mirad, por 4,69€ tenéis estos packs para hacer estos muñequitos que están aquí. Con instrucciones y todo. Bueno, yo soy malísima haciendo estas cosas. Pero creo que es una idea original incluso para regalar a alguien que le guste hacer crochet. Y lo que me gusta de Action es que tiene un montón de cosas para hacer actividades. Como por ejemplo esto para pintar, que incluye los colores y todo. Y bueno, un montón de actividades para hacer en casa, sobre todo con los niños. Esto es un pack de 25 rollos de washi tape. Si os gusta la papelería, para hacer scrapbooking y demás. Estos son todos con motivos navideños. Y tenemos por 2,79€ packs de tazas con bombones para tener un detalle, para regalar. Amigo invisible o yo que sé. Simplemente pues si quieres tener un detalle con alguien. Hay diferentes modelos de tazas y están también muy bien de precio. Este arbolito es totalmente blanco de cerámica. También tiene luz y cuesta 4,99€. Hay diferentes modelos. Está este y tenemos este otro modelo que es muy parecido, así un poco más liso. Y estos platos, mirad, 2,79€. Hay tres modelos diferentes. Este de la estrella con la casita de jengibre. El de la casa de jengibre. Este creo que es el que más me ha gustado. Aunque es difícil elegir. Y después este del arbolito con el muñeco de jengibre. Me recuerdan mucho a los que sacan en Primark así temáticos, pero mucho más económicos. Y si os gustan los cascanueces, tenemos este hiper grande. Es de 50 centímetros de altura por 9,95€. De verdad que no lo parece en el vídeo, pero son súper grandes. Mirad mi mano. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Action. Que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar. Es imposible poderos enseñar todo porque hay un montón de cosas. Pero creo que os podéis hacer una idea de todo lo que hay. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like. Y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Yo espero que este vídeo os haya ayudado a desconectar. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!